hola hola mis amores bellos del signo de aries son lunas en ti venus aquí está la leyenda en interés para hacer tu tirada semanal que en esta ocasión título enfoque en el objetivo y por qué por aquí vamos a ver cuál es el enfoque que tiene en estos momentos tu persona especial así que si eres una persona que no quieres a nadie que no estás esperando por nadie pues tal vez esta no sea tu lectura pero si tienes alguna pregunta de qué anda haciendo en estos momentos tu persona especial pues esta es tu lectura aries y antes que nada muchísimas gracias a esos amores bellos que ya son parte de este canal gracias por su apoyo y confianza los que son nuevos acá te estoy dando la bienvenida oficialmente gracias por suscribirte y te dejo saber que es importante que abrirte es la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas aquí te está saliendo el tiempos idílicos el paraíso el jardín si te fijas hay un búho siempre representa sabiduría y también veo que tiene en la mano una mariposa que me habla de transformación no sé si la ven déjame ver si puedo mostrarles allí aquí me está hablando que esta persona está enfocada al objetivo de esta persona en este momento en hacer las paces aquí también te están diciendo que viene para ti un resultado de algo que te has estado esforzando para lograr en el 48 48 se reduce a un 12 que sería un 3 que esto habla que tienes apoyo angelical y viene también la colaboración aquí estamos hablando de que está esta mariposa está como brillando o está pasando por una metamorfosis por un cambio y te está recordando a ti de lo importante que es el cambio para mejorar pero yo veo que es esta persona la pregunta aquí nos estamos enfocando en tu persona especial aries cuál es el objetivo de esta persona en este momento en que anda enfocado enfocado puede ser que tú hace tiempo no sepa esta persona puede ser que estés hablando de esta persona pero lo notas un poco como ido o ida me está hablando que esta persona a lo mejor está recientemente saliendo de su si de su capullo se va transformando tal vez tú todavía no estás viendo esto esta persona está pasando por cambios en este momento está obteniendo también sabiduría aquí te están diciendo que esta persona también si ha pasado momentos difíciles ya está logrando salir de esta de este momento difícil esta persona en este momento este objetivo está objetivo es estar enfocado enfocada en un cambio vamos a ver qué dice el tarot para ti vamos a ver si tú te estás preguntando bueno porque esta persona está tan rara porque no sé de esta persona en qué andará qué es lo que estará sucediendo pues acá el enfoque de esta persona en este momento es en una transformación un cambio está obteniendo sabiduría es como que los guías le están guiando por un camino tal vez tú no veas esto todavía o tal vez tú tengas un poco de confusión que lo que en realidad está pasando con esta persona para algunos ustedes pueden que si llevan tiempo sin escuchar esta persona vean que regreso se encuentren con esta persona y noten como un cambio está pasando por una transformación y ese es el objetivo en este momento transformar su vida incluso a lo mejor puede ser algo tiene que ver con su estabilidad con su economía vamos a ver qué es lo que está pasando en este momento con la persona especial de área es sólo una sedentí venus y si eres un cross wash y tú puedes sentir que este estuario es ok un cross wash y un espía es una energía en general así que puede ser una estructura espejo pero vamos a ver qué está pasando en este momento la persona de interés de área cuál es el enfoque en cuál es el objetivo en quedando enfocado o enfocada están al revés bueno mira en este momento esta persona está tratando de dejar atrás conflictos puede ser alguien que haya pasado una etapa de muchos conflictos puede ser conflictos en general no tiene que ser específicamente en o sea en su vida amorosa o sea no tiene que ser específicamente nada que tenga que ver con eso puede ser conflictos en su trabajo conflictos en su vida y es una persona que está como agotada agotada de esto tiene era alguien también que antes sentía que tenía que estar como a la defensiva como que a lo mejor incluso malinterpretaba las cosas porque sentía que siempre tenía que estar a la defensiva era una persona que a lo mejor era muy combatente por ejemplo tú le decía algo se toma mal y pues explotaba o malinterpretaba las cosas y se creaba un conflicto para que uno de ustedes que esta persona está rodeado de otras personas que en realidad le tienen un poco de envidia y causa como unas peleas pero también aquí habla de alguien que tiene un conflicto interno un conflicto consigo mismo consiga misma que no tiene claridad de lo que realmente quiere cuál es el camino de su vida y entonces esto está causando un conflicto interno pero como vemos la carta que salió que ese oráculo por ciento es un oráculo muy poderoso se llama la sacerdotisa de la luz habla de que esta persona está enfocada en este momento en un cambio en una transformación tal vez ni siquiera se esté dando cuenta o para muchos si se está dando cuenta ya está entendiendo puede ser relacionado con esta conexión contigo o en general porque siento de que es algo que a lo mejor fue iniciado por la conexión contigo pero es un cambio general si hay una separación entre ustedes esta persona en este momento está enfocado a una reconciliación en hacer las paces es alguien que tenía siete energía de familiaridad contigo se sentía bien contigo se siente bien contigo para que uno de ustedes puede que haya comenzado como una amistad o simplemente que esta persona siente que contigo tiene lo que no podía encontrar con más nadie o sea esa energía de familiaridad aparte de que a lo mejor tengan conflictos y peleas esta persona siente que tú eres su 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 bastón su su brazo su brazo su brazo derecho es una persona que en este momento está muy pensativa le están llegando muchas descargas espirituales a lo mejor ni se ha dado cuenta lo que está sucediendo tal vez piense que sea ideas que se están ocurriendo pero en realidad esas ideas que se están ocurriendo es o su ser superior hablándole o sea uno tenemos somos un ser somos tridimensionales vivimos en varias dimensiones paralelamente tu ser superior es tu ser futuro ok que a veces te envía mensaje Esta persona puede que está estar haciendo mensajes de su ser futuro o de sus guías espirituales que hay gente por ahí que dicen que es tu mismo ser futuro pero veo una persona que está en este momento en un proceso de evolución un proceso de evolución espiritual de evolución mental pero sobre todo cuando se trata de esta conexión está teniendo claridad y estoy viendo que es una persona que pronto va a querer venir a darte esa comunicación en las de espada me habla de comunicación me habla de que esta persona está averiguando información estaba logrando balancear su vida está entendiendo como la vida de ustedes puede mezclarse para hacer una porque aquí me sale esta es la templanza la templanza habla de paciencia tengo energía aquí esto puede ser un acuario si puede ser acuario habla de paciencia habla también de energías opuestas fíjate el yin o sea el sol y la luna el yin yang la oscuridad y la claridad son energías opuestas ustedes como puedo explicar esto por ejemplo también unos introvertidos otros extrovertidos tal vez uno es muy luchado lo está un poco más campo ha usado tal vez una fiesta el otro no entonces hay que mezclar esto de una manera de que se complementen lo que les falta a uno al otro les sobra y al unirse se balancean pero tal vez en el pasado esta persona no entendía no tenía claro cómo esto se podía lograr era una persona que tenía muchos conflictos consigo mismo tal vez ustedes son de diferentes edades tal vez ustedes son de diferentes religiones tal vez ustedes son de diferentes culturas tal vez ustedes son diferentes personas y esta persona tiene un conflicto como que vamos a poder lograr esto o tal vez ustedes siempre estaban peleando porque chocaban su su forma de ser sus carácteres y esta persona decía cómo vamos a lograr esto pero yo estoy viendo que también era una persona que se evitaba abrirse mucho al amor porque este conflicto no solamente tenía que ver contigo sino que más bien tú le sacabas la parte de él o ella que no le gustaba ver y eso es lo que más le conflicto le causaba este conflicto a esta persona hay personas también que tal vez alrededor de ustedes no les querían ver juntos y de alguna manera le daba información a esta persona incorrecta o le llenaba a esta persona en la cabeza de cosas y si era alguien que todavía no había evolucionado pues se dejaba llevar mucho por el que dirán me habla de una persona que a veces ha actuado un poco egoísta o tú sentías que ha actuado egoísta contigo me habla de una persona que ni come ni deja comer como decimos en cuba o sea que tal vez no quería soltar era alguien que quería todo 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 para él todo funcionará para él o todo el dinero para él o toda la atención para él y digo para él propuesta de ley a ella o ok no quiero soltar mi vida de casado con mis hijos tampoco te quiero dejar a ti o o entonces aries perdón tuve que parar un momentico porque tengo unas niñas acá enfermas y bueno si esto es una persona que no te suelta pero tampoco te deja ir no quiere soltar su vida a lo mejor sus costumbres por ejemplo si es alguien que quería estar soltero no quiere dejar de ser soltero pero tampoco quiere perderte si hay que está en otra relación o no quiere dejar la relación pero tampoco quiere perderte si es alguien que no sé es algo así ok es como que quiere tener lo mejor de los dos mundos y para cómo entonces tampoco te expresa totalmente sentimientos mira tiene sentimientos ocultos tú sientes que solamente esta persona también tiene secretos que no te dice que no te expresa como que tú tú sientes que es alguien que tiene secreto puedes que estén leyendo aquí con un piscis con cáncer yo siento de que esta persona te hace sentir a veces un poco confundida confundido como que a lo mejor tiene cambios de humores la luna ustedes saben las energías pueden fluir pueden cambiar para con ustedes ustedes sienten que esta persona de una relación secreta o que secretamente todavía tiene algún tipo de conexión con una madre de sus hijos o con una esposa ex esposa a lo mejor tú te enteraste de esto o es lo que tú estás pensando tus guías te están diciendo esto a lo mejor como esta pregunta se llama en cuando está su enfoque tú piensas que esta persona en realidad tiene el enfoque en esta situación y no te está dando a ti el enfoque que tú sientes que merece puede ser también esta persona tenga enfoque en el dinero en su estabilidad de economía en trabajar demasiado no te dé mucha atención también puede ser eso ahora para alguno de ustedes déjenme decirle que esta persona en realidad tiene un enfoque en tener una vida estable con ustedes pero no se nos está diciendo lo tienen secreto y entonces por eso es que tú sientes como que esta persona se está mintiendo después de que está ligando con un leo alguien que es muy fuerte de carácter alguien con quien tú sientes que ha repetido ya como bastantes historias una persona que tú sientes que se hace también a veces el duro o la dura pero real es muy linda esto puede ser una persona también que tenía un conflicto familiar con una madre o con una ex pareja o con una madre de sus hijos y tiene un conflicto del cual no se acaba de de zafar no se acaba de zafar ustedes sienten que le pone demasiado enfoque a esta situación y no acaba de soltar esto tal vez entre ustedes haya habido un conflicto que una separación por esto esta persona ahora tiene su enfoque en volver a reconciliarse contigo tal vez puede ser que tú te hayas enterado de algo o tu intuición te haya guiado a algo aquí o algo que esta persona no te estaba diciendo para otros puede ser que esta persona tenía un problema de dinero y no lo estaba expresando pero aquí yo veo igual que tú estás sintiendo que esta persona tiene su enfoque en otra situación y como que no te lo está diciendo tú sientes que hay algún tipo de mentira que te está ocultando algo que esta persona se está aguantando se está guardando ok obviamente esto lo ve muchísimas personas o para que uno de ustedes tú siente que esta persona se está aguantando sentimientos pero que aparte tiene un enfoque otro lado puede que tenga problemas de dinero acá ok no te lo está diciendo y tiene el enfoque en su estabilidad económica en trabajar para otros puede ser que tenga el enfoque de una expareja porque aquí veo una expareja posiblemente madre de sus hijos y tú sientes que esta persona no te dijo esto no te lo está diciendo para algunos de ustedes puede que haya un triángulo amoroso y esta persona siga con esta pareja y tú sientes que el enfoque normalmente de esta persona es acá porque no acaba de soltar esto pero tampoco te quiere soltar a ti y para otros puede ser algún conflicto con una madre o algo así algo tiene que ver con dinero proveerle o sea algo que te está ocultando pero igual tú piensas que esta persona es alguien que se hace tiene su enfoque y tú piensas que una persona a veces un poco orgullosa o una persona es un poco fuerte de carácter pero tú también entonces tienen como algunos conflictos porque también hay como un cambio de humor aquí como tú sientes que esta persona un día es una persona otro día es otro es una persona que se siente bastante estresada también si tú sientes que esta persona alguna manera es un poco manipuladora no se dejan de pensar uno al otro pero tú sientes que esta persona un poco manipuladora o esta persona está atado a una energía que es manipuladora a otra persona que le está manipulando fíjate lo tiene ahí como un como es un pop una marioneta no Tú puedes estar liando con alguien que está muy estresado por alguna situación que no te está diciendo totalmente o tú sientes que no está diciendo totalmente ok tú sientes que el enfoque de esta persona no está contigo porque está acá para hacer las cartas si ahora esta persona si hay una separación por esto se ha habido un conflicto quiere venir hacia ti es una persona que tiene sentimientos hacia ti si te han estado preguntando para algunos de ustedes los secretos que tiene esta persona es que tiene mucho sentimiento y está planeando un compromiso pero no te lo está diciendo tiene el objetivo aunque tú creas que nuestra persona tiene su objetivo tal vez en el pasado tenía un objetivo en otro lado pero si ustedes han de una discusión esta persona tiene está mirando su objetivo a ti tú eres su objetivo ha tomado ya una decisión fíjate si había una decisión que tomar entre tú y otra relación entre tú y a lo mejor trabajar demasiado entre tú y dejar atrás la soltería entre tú y a lo mejor no ponerle tanto atención a amistades a familiares a tal vez a mamá porque a veces hay suegras estas que son allí 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 que lo quieren toda la energía si esta persona tiene que decir ya esta persona sabe sabe lo que quiere y el enfoque eres tú también no sea el futuro contigo quiere venir incluso a pedirte disculpas a romancear a tener un momento esta persona si no están juntos te extraña y si están juntos tú vas a empezar a ver como un cambio porque esta persona no te deja de pensar ni tú tampoco a esta persona pero fíjate algunos ustedes sienten que esto se ha vuelto algo tóxico como que tú sientes que esta persona está haciendo esto por manipular por por porque no te quiere soltar la gran mayoría de ustedes realmente siente que esta persona está regresando a ustedes o a vira de su enfoque a ustedes simplemente porque no quieren soltarlo a ustedes no se quieren tener lo mejor de todos los mundos como quieren que una vez usted siente que una persona egoísta una persona egocentrista en lo que ustedes están existiendo Puede ser alguien que ustedes conocen desde un niño que hicieron juntos y vuelvo yo creo que lo dije al principio pero luego para repetir como energía aquí de sentirse como una amistad como que se conocen como que a lo mejor se apoya como tú apoyas mucho a esta persona hay cierta energía de lealtad también que aquí puede haber un conflicto también con una pareja que tenga hijos o algún conflicto con hijos me habla de que tú sientes que esta persona no te da prioridad pero yo veo que si hay amor pero otra vez me habla posiblemente una familia yo voy aquí que así hay amor amor entre ustedes ha crecido yo veo que hay nostalgia si hay separación y tú de alguna manera sientes una comodidad con esta persona como que tú sientes que es tu persona y esta persona siente lo mismo contigo pero es alguien que tenía que descubrir su tesoro interno tenía que descubrir que es un tesoro tenía que aprender su amor propio también es alguien que ahora te está viendo a ti como un tesoro y no te quieres soltar esta persona no te quieres soltar si hay una separación de ustedes no te deja de pensar pero tú llegas a pensar que esta persona es tóxica pues como que tú sientes hockey como dije yo ni comen y deja comer no me suelta no o sea no me deja de pensar me sigue buscando viene con romance o viene con con flores o viene con un regalo o viene a ser disque la pareja perfecta o viene diciendo no esta vez si lo voy a hacer y luego vuelve a lo mismo si veo una comunicación aquí esta persona es para de comunicarse está planeando cómo hacerlo si hay si hay un bloqueo entre ustedes en este momento pero veo que esta persona también quiere comunicar sentimientos que a lo mejor no te ha dicho claramente y quiere ser un poco más justa o justo contigo pero aquí me habla igual de que esta persona mejor le está dando a que una reina de oro que esta persona le está dando posiblemente dinero y esto lo que tú sientes que era mentira puede ser alguien que te ha estado engañando tú sientes que te engañó de una relación pero el enfoque es acá en la ex está dando dinero de más oa una madre una suegra o sea como que tú sientes que a todo el mundo menos a ti es lo que estoy sintiendo una energía así de que puede ser que se enfoque mucho en el trabajo pero el 92 o sea tú sientes que esta persona pone su enfoque en todas partes menos en ti es lo que yo estoy sintiendo y a ti te está como que ya tú estás como que agotando de esto algo así pero si veo que el sentimiento ahora yo veo que esta persona se está transformando también yo voy al principio la transformación tal vez esa la percepción que tú tienes y en realidad esta persona lo que está pasando por un cambio donde a lo mejor no 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 tiene cabeza para pensar en más nada más que en este más que en este cambio y ya lo que está sucediendo ahora yo sí veo aquí una posible transformación en esta relación y en esta persona a la versión extendida vamos a observar un poquito más porque quiero ver qué cosas de este diablo de allí qué es lo que esta persona te va a comunicar a que hay una comunicación creo que esto casi sobre tiene que con sentimientos con romance esconde yo creo que esta persona te va a venir a decir a ti mira perdóname si tú has pensado esto te has sentido así yo voy a poner el esfuerzo tú para mí es una persona muy importante de este año mucho he estado un poco entretenido entretenida en otra situación pero no es lo que estás pensando es más bien que estoy pasando por un poco de conflictos ok muy enfocado en mí estoy pasando por unos cambios sea porque esta persona te aclare porque si te extraña veo energía de escorpio acá también esta persona quiere ser un poco más justo contigo esta persona está entendiendo que no ha sido totalmente justo la situación contigo y quiere regresar o si nunca se ha ido quiere cambiar esta energía porque creo a lo mejor hay un reclamo aquí el principio del 5 después la primera carta que brinco aquí hay un conflicto entre ustedes o haber un conflicto o haber un reclamo o haber algo así o tú sientes que esta relación siempre es conflictiva porque fíjate ahí está en esa misma posición está el si tú sientes que está una persona muy manipuladora o esta persona siente que tú eres así pero aquí me habla de resolver la situación pero también puede ser que esta persona esté atada de alguna manera a una situación o otra persona que de alguna manera le manipula y tú sientes esto y como que a ti te frustra y hay como discusiones ok vamos a ver vamos a ver esta carta estaba mirada en la vida espero que estés feliz ahí en la vida pasada en esta en la próxima nuestras amas están comprometidas tú eres mío y yo soy tuyo esto pega con esto pero vamos a ver estas son mis cartas de tarot de oráculo perdón son mensajes realizados están a la venta algunos te han preguntado me preguntan muchas veces qué es el material plástico estas son material plástico ok es un material que se puede doblar pero no se rompe tan fácil fíjate regresa a su vez por eso es buena calidad incluso se puede mojar obviamente no la van a sumergir bajo de agua pero la pueden limpiar porque mira es de buena calidad es 100% plástico también las voy a hacer de un material que es más bien para de manera reciclable para ayudar más a la naturaleza sea web ofrecer diferentes materiales pero muchas personas me dicen que porque son tan costosa el material y bueno y cuando ustedes vean que dice que es el plástico con plástico significa que es estas cartas pero que vienen en una envoltura plástica un hilito y cuando quieran la caja habla de una caja de lo más bonita con imán pero estas son la visión antigua la visión original sobre ésta no tienen caja pero estoy haciendo estamos diseñando ahora modificando un poco el diseño y es así va a tener cuatro variaciones pero que ésta solamente queda esta variación en este momento están a la venta o sea que si ponen su orden les llega a las próximas dos o tres semanas también tengo mis nuevos oráculos que me encantan de amor prohibido amor amor secreto para triángulos amorosos pero no tiene que ser exactamente para tener un amoroso puede ser cualquier cosa por eso si tú siempre te estás preguntando qué está pensando esta persona o siempre tienes un pensamiento y quieres confirmarlo estas cartas te van a ayudar esta y la otra cualquiera puedes comprar las dos y recibes un descuento y son de muy buen material y aparte yo me preguntan por qué se demora yo hago los pedidos yo no yo puedo comprar en cantidad y tenerlas acá pero lo que yo hago es o compro en cantidad pero solamente con una cantidad limitada o las colas o las mando a producir en el momento me las compran porque a mí me gusta cuando recibo la orden enviarle energía para que vayan a ustedes cargada con energía reiki energía distancia o sea yo le cargo la energía aparte de que puse muy mi esfuerzo mi dedicación en todo esto a ver y bueno si quieren una consulta personalizada les dejo en los números en pantallas y cualquier otra información que necesite de contactarme o los servicios que pueden tener conmigo abajo en la caja de descripciones lo van a encontrar siempre les recuerdo no sé si lo dije al principio yo hago yo envío reiki a todas mis lecturas para aceptar energía de reiki que les enviado pues si tienen que darme un like porque aparte que un intercambio de energía un like o me gusta porque aparte que darle al dedito porque es un intercambio de energía pero aparte tendrían que aceptar energía porque no se puede enviar reiki así sin aceptarlo a no ser que sea por ejemplo un como un país o algo así pero usualmente hay que decir la persona a ver dice aquí nunca me arrepentiré de amarte eres todo lo que siempre soñé te veo en mis sueños para mí no hay nadie como tú me duele no saber de ti y prefiero tenerte cerca aunque sea solo tu amigo te dije aquí que hay una energía de familiaridad te lo dijo ahorita también esta persona de alguna manera siente no importa si ustedes eran amantes novios esta persona siente que tú eres que contigo puede ser sí mismo o sí misma que contigo se puede abrir que te puede mostrar tal y como es que tú eres como su apoyo su bastón entonces cuando ustedes están peleando aunque esta persona a lo mejor entre en su ego con este fuerza acá y pretende que a lo mejor o sea se te pone hay conflictos fue la primera carta que brinco pero con esta vez hace poner a pensar o sea que reacciona se da cuenta y esta persona si tiene mucho te valora mucho aunque a lo mejor lo dudes yo creo que para algunos ustedes en este momento hay una descomunicación o hay periodos así que se dejan de hablar por largo tiempo con esta persona le duele mucho esta separación entiende que no hay nadie para él o ella como tú estás soñando contigo incluso comunicándose a través de los sueños o con la telepatía esta persona te ve a ti como su todo dice que eres todo lo que siempre ha soñado y que nunca se arrepentirá de amarte porque creo que a lo mejor tú has dudado de lo que siente vamos a continuar en la versión extendida a ver qué más podemos sacar esta persona porque todavía aquí me voy a ver qué es esto y por ahora les estoy ofreciendo un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones para todos aries gracias por estar acá suscríbanse si no lo han hecho abriten esa campanita de notificaciones y me encanta leer sus comentarios así que déjenme los comentarios de qué cuál es su historia y qué le parece esta lectura por ahora les envío un fuerte abrazo va hasta la próxima o nos vemos la versión extendida